Bueno, lo que se hizo ayer es terminar de, por decir así, de cerrar algo que veníamos nosotros desde a partir de la creación de la 2871, en una situación muy puntual y muy innecesaria, se crea esta ley en la época del gobierno de Ningo Jorge, y nosotros a partir de ahí, sabiendo que esto iba a ser un tema para seguir en la lucha con el resto de los derechos de estos compañeros, de trabajadores y trabajadoras de la administración pública, seguimos en la tarea de poder lograr y conquistar el objetivo de que realmente estuvieran equiparados en igualdad de condiciones y de derechos los trabajadores que hoy por hoy están dentro de la 2871. Bien, hoy los trabajadores de la 2871 van a estar equiparados con los de la 643 y los de la 1279, que son el personal de salud, pero siguen siendo 2871. Se mantiene porque es una ley que tenía estabilidad, tenía estabilidad esa ley, era nominal, lo que se modifica acá es que se empieza a tener los mismos derechos y obligaciones, por decir así, que tiene tanto en la 643 como en lo que tiene la 1279, ese pequeño número que tiene de trabajadores que están trabajando en salud. ¿Es una cuestión salarial sobre todo? Es una cuestión de carga laboraria, obviamente se traduce en la cuestión salarial, pero también en otras condiciones que puntualmente tienen que ver con derechos que los compañeros de la 2871 no podían. Caso. Recategorizar, promocionar categorías, el reemplazo de un titular que en función fallece, puede ser reemplazado por esposa, esposo o algún hijo de acuerdo a lo que está normado dentro de lo que hace la ley. ¿Qué cantidad de trabajadores que están enrolados en la 2871, de alguna manera lograron tener derechos equiparados con las otras dos leyes de contratación estatal? 1.035 trabajadores y trabajadoras. La gran mayoría, el gran porcentaje es de educación, son trabajadores auxiliares de educación, un grupo reducido de salud y muy poquitos en otros ministerios. Así que es casi una ley para los trabajadores de educación, por eso la mayoría van a ser equiparados a las 6.43. Es personal no docente que conocemos habitualmente como porteros y porteras. ¿Por qué directamente no pasaron a la ley correspondiente como la 6.43 o la 1.279 en el caso de lo de salud? El ingreso a las leyes del Estado es por vacantes y no existe esa cantidad de vacantes. Estos años fueron de lucha para lograr esto. Que la ley, la verdad que se modifique la ley o pase a la ley mientras se respeten todos los derechos y las obligaciones, para nosotros es lo mismo y además sabemos lo engorroso que es administrativamente y burocráticamente un pase, casi que esto es inmediato. Una vez que la Cámara de Diputados lo trate y lo apruebe, se aplica de forma inmediata.